Padre, dame la parte que me corresponde, quiero ser independiente. Está bien, hijo. El mundo es atractivo para el joven que en la iglesia no le ha ido ningún sentido. Quiere malgastar la herencia, se la pidió a su padre. Y se fue al mundo perdido. En el mundo la ramera lo envolvió con sus palabras. Por la vista fue atraído, se lo llevó a su casa. Pronto malgastó la herencia. Y para comer no le alcanza. Volvió en silla a levantarse, pensó en casa de su padre. Pensó que los jornaleros comen pie hasta saciarse. Llegó el padre arrepentido. Y el padre pudo abrazarle. Ya no tomas algarrobas. Ya no tomas algarrobas. Ya no tomas algarrobas. Esas son para los zorros, así quiere verte el diablo. Caminando hacia el infierno. El mundo será atractivo. Te aleja del dios eterno. Volvió en silla a levantarse, pensó en casa de su padre. Pensó que los jornaleros comen pie hasta saciarse. Llegó el padre arrepentido. Y el padre pudo abrazarle.